Pienso que tendremos que abandonar la vana pretensión de que no se politice el tema migratorio, lo que pasa con los vecinos, los haitianos, porque siempre se nos escucha decir, este tema no se puede politizar, este tema tiene que ser visto como un asunto estrictamente de Estado, políticos de oposición, oficialismo, todos aún en fin. Señores, olvidémonos de eso. Es una utopía y forzar el mingo con esto es caer en lo contrario, una distopía. Señores, miren, ustedes recordarán la polémica que se armó cuando Danilo Medina mandó a detener las deportaciones masivas de nacionales del vecino país en nuestra tierra. Pero por si usted no recuerda esto, yo se lo voy a recordar con este breve extracto, Viajando al Pasado, un TVT. Vea y escuche esto. La presidencia e interior y policía, quienes revelaron que el presidente Danilo Medina prohibió las deportaciones masivas de ciudadanos haitianos. La de Rodríguez está en directo con nosotros desde la sede de la Policía Nacional y desde allí nos amplía. Claudia. Saludos, muchas gracias. Efectivamente, el ministro de la Presidencia y de Interior y Policía revelaron que por orden del presidente Danilo Medina, las deportaciones masivas a ilegales haitianos en el país se detuvieron. El decreto de regularización establece que están detenidas todas las deportaciones de extranjeros. De su lado, José Ramón Fadul, ministro de Interior y Policía, explicó. Y al igual que el director de migración, que la agilización para la entrega de carnet temporero se ha dificultado porque la mayoría de los haitianos que residen en el país y están trabajando en diversos sectores no tienen la documentación necesaria. El problema de Haití es que Haití tiene pocos registros de sus nacionales, tiene poca documentación de sus nacionales y eso lo sabe el mundo. Esa es la prueba de que el gobierno de Danilo Medina en su momento mandó de manera categórica a detener las deportaciones nacionales del vecino país. Yo revelé hace ya unos cuantos meses que en el gobierno de Danilo Medina, en el primer gobierno, se palabreó en Naciones Unidas entre Barack Obama y el secretario general de aquel entonces una ocupación de la isla completa de Santo Domingo, usando como argumento o pretexto una supuesta crisis, crisis humanitaria en el país de al lado. Perfecto, eso a mucha gente le es difícil de creer, pero esta información no nos llega de aquí, no nos llega del palacio, nos llega desde fuera, pero ese no es el punto. Recientemente, y vamos a ver este video, vimos la manifestación, el testimonio de un nacional del vecino país que decía que en tiempos de Danilo Medina ellos estaban mejor, que Danilo Medina es el presidente que tiene que volver, pero si usted no me cree, vamos a ver el extracto que me pasa producción de uno de los reportajes que ha hecho el colega y amigo Francisco Tavares, extraordinario en la frontera, porque nos sirve para que nosotros podamos ver de qué va la cosa. Yo estuve en la frontera, pero lo que vi allí no me agradó. Yo no sé si Francisco es tan pesimista como yo, pero si yo digo lo que vi ahí, al otro día Barbecue está en R.D. Si yo digo lo que vi en la frontera, repito, al otro día Barbecue está en R.D. Pero vamos a ver este extracto de este reportaje que me pasa producción de lo que le revela un nacional del vecino país al comunicador Francisco Tavares. Vean ustedes mismos. Cuando subí ese presidente, yo tenía mi carnet, me agarran, me mandan para acá. Cuando Danilo era presidente, yo duré como ocho años, oye, trabajando normal, luego ya nunca me jodía, pero ahora la cosa está picante, picante, ya tú sabes. Es decir, que tú te sentías y los haitianos más seguros con Danilo que ahora con Luis Abinader. Dios mío, Danilo hace falta de nuevo por mi madre, porque yo no tengo cero. Si yo tuve que tener cero, yo le voy a dar un voto hasta gratis. Oye, oh, es el presidente que queremos. Pero ya tú sabes, la cosa, como dice la Biblia, cada día la cosa va mal y peor, tú sabes. Ver y escuchar para creer. Ahí está. Este nacional del vecino país acaba de revelar que con Danilo Medina ellos estaban mejor y que Danilo Medina es el presidente. Pero previo a eso, ustedes acaban de ver un extracto noticioso del gobierno de Danilo Medina, específicamente el primero, en donde el entonces mandatario emitió un decreto mandando a parar las deportaciones nacionales del vecino país. ¿Entienden ahora por qué yo dije que es imposible que este tema no se politice? ¿Y usted cree que eso que dijo ese haitiano ahí en el programa de Francisco Tavares es algo que va a pasar totalmente desapercibido en el Palacio? Gente que tiene equipos, que está constantemente escuchando lo que sí, escuchándonos a nosotros, a José Peguero, a Rafael Guerrero, a Rafael Linares, a Francisco Tavares, a Neo Di Santos, impolíticamente correcto, a Ariel Lara, en fin, a Somos Pueblo también. Sí, señores, pero no solamente el gobierno. Grandes empresarios han estructurado oficinas que dan seguimiento a lo que se dice en YouTube. A lo que dicen los comunicadores emergentes. Así han cambiado las cosas. De Alvarito Arbelo a esto. Así de simple. Señores, miren. Entonces, este nacional está diciendo ahí que él quiere que vuelva Danilo Medina. Y esto es hasta irónico, porque el candidato que está aupando, Danilo Medina, el candidato que él está tomando como si fuera un dédalo, cual si fuera dédalo con Ícaro, en la mitología griega, es Abel, que es a su vez un candidato que ha llevado un discurso totalmente contestatario en torno a la realidad de la presencia de los vecinos en nuestra isla. Dígame usted. O sea, es un asunto, es un laberinto de contradicciones todo esto. O sea, ese haitiano quiere que vuelva Danilo, pero resulta que lo más cercano que él tiene a Danilo es Abel Martínez, que es el candidato de Danilo. Pero Abel es un candidato ultranacionalista que ha sido firmado incluso, o que se firma al mismo, sacando a los vecinos de los parques de Santiago. Pero, ojo con esto, porque muchos, y yo no sé en qué va a parar esto, muchos de esos haitianos votan. Y muchos de esos haitianos, si no votan por Abel, entonces votarán por Leonel. Y es ahí donde adquiere otro sentido más la razón o por qué Leonel no ha sido tan contundente, por qué Leonel no ha sido tan frontal, y Leonel Fernández ha preferido todo el tiempo justificar al gobierno, en vez de cargarle el dado a los haitianos con su acción del canal de trasvase. Por eso es que digo, así como se dice leer entre líneas, también escuchen entre palabras. ¿Por qué Leonel Fernández no apunta directamente a los haitianos sin la necesidad al mismo tiempo de tener que ser empático con el gobierno? Bueno, una razón es esto que acabo de decir. El voto de esos haitianos que tienen cédula y que pueden pasar como dominicanos e ir a ejercer su derecho al voto el día de las elecciones. Leonel Fernández está buscando tener ese beneficio, porque él sabe que, en efecto, esos haitianos añoran esos gobiernos del PLD, pero tienen la disonancia cognitiva de ver que el candidato que está llevando a Danilo es un candidato que tiene un discurso totalmente nacionalista. Bueno, yo no diría nacionalista, yo diría ultranacionalista. Pero ese mismo Leonel Fernández también sabe que hay empresarios de clase media y un poco más arriba que están descontentos con el gobierno por el cierre de la frontera. Por eso, en su discurso, él incluye la crítica al cierre de la frontera diciendo que es algo exacerbado, como queriendo dejar el mensaje de que conmigo en el poder cerrar la frontera para resolver ese tema no será necesario. Porque lo que pasa es que Luis Abinader no agotó los canales diplomáticos correspondientes porque él los ignoraba. Ese es el mensaje que está dejando a los empresarios dominicanos que se ven afectados por el cierre de la frontera. Pero, de cara a los haitianos queda el tema de que, bueno, Abel es el de Danilo. Estábamos bien con Danilo, pero es Abel, pero Leonel... Y ahí, Leonel planea capitalizar eso. Ya se dan cuenta ustedes por qué dije que es imposible que este tema no termine politizado. Y cierro con esto. Oigan bien esto que voy a decir. Miren, si... si el gobierno determina que ese voto haitiano es decisivo para la primera vuelta, preparémonos para ver deportaciones masivas de haitianos. Al menos hasta el día de las elecciones. Oigan lo que he dicho. Si el gobierno determina que ese voto de los haitianos infiltrados es decisivo para la primera vuelta, preparémonos para ver deportaciones masivas. Es mentira que el principal inquilino del palacio esté orquestando un plan con los Clinton. No. Los Clinton tienen su muñeco y Luis Abinader no tiene por qué ser parte ni beneficiado de ese muñeco. El beneficio unilateral de Abinader es quedarse cuatro años más en el poder. Y si él ve eso y ve ese clamor de esos haitianos que quieren que vuelva Danilo Medina ya ustedes saben lo que él va a hacer. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a comenzar a deportar en masa porque él no va a quedarse de brazos cruzados viendo cómo un grupo de haitianos le arruina el plan de la primera vuelta. No ya con Abel que es un candidato nacionalista sino con Leonel Fernández que es el que hasta ahora se ha manejado en términos más más diplomáticos pero una diplomacia que apunta a capitalizar en términos políticos y o electoral este tema. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo de impolíticamente correcto suscríbete activa la campanita comparte estos contenidos y que más se me queda comparte o comenta tu comentario también es muy importante. Gracias y continuamos al pie del cañón. Yo me llamo Julio Altagracia Pichipi yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me he agarrado me he ganado premio con la cara cuatro del otro don me fueron 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliar mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz contenta muy contenta que se salió yo me gané un millón de pesos con el otro don con el millón de los sábados les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a república dominicana y es centro electric rd que será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de centric electric rd que muy pronto estará abriendo sus puertas en república dominicana usted puede desde ya ir consultando que es centro electric rd centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial centro tiene un vehículo para esa función centro electric rd muy pronto en república dominicana resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829 741 361 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado